La Tierra no tiene por qué estar blanda Si tú metes la vara, no se debe hundir Si se hunde, al sacarla debes olerla Si tiene olor, es que ahí hay un cuerpo Así me lo explicó una madre rastreadora El día que empezamos a buscarte La encontraron en un parque Eres muda, un estorbo Una maestra llega al pueblo para esconderse de su marido Compra una canasta a tu mamá y te observa Te enseña la lengua de señas y la aprendes con tu familia Un día, mientras le enseñas a tejer canastas Llega su marido Se la lleva frente a ti y no puedes gritar Le avisas a tu papá lo sucedido Lo denuncian Pasa el tiempo Te cuentan novedades de la maestra La encontraron en un parque Muerta El octavo día Mi piel se erizaba al escuchar las demandas La calle vibraba con el ladrido desafiante de la jauría Todas juntas, fundidas en una sola voz Al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de ahí Un grito inútil de auxilio Se apagaba en la mitad de la noche La despertó la lluvia Mientras los faros tintineaban se levantó Y desorientada comenzó a caminar Su ropa desgarrada Le trajo imágenes que le invadieron de ira Pero no tiene fuerzas para gritar Asustada Despertó y junto a ella en su cama estaba él Se volvió a dormir Cuando se apagaban las luces Estela lloraba en silencio Las mujeres nacimos para sufrir Se lo dijo su madre Y se lo repetía cada vez que su marido la lastimaba Angélica pensó que al casarse No le pasaría como a su mamá Con el paso de los años notó su equivocación Su hija Melisa encontró el mismo destino Y ella se preguntó ¿Por qué me pasó como a mi abuela o como a mi madre? No debo tolerar esto En ella habita el llanto de Estela y de Angélica Pero no el de su hija y de Ella aprendió que la violencia que ejercen parejas Esposos, exnovios o exesposos Es severa Ahí ve grita con convicción ¡Yo jamás me casaré! Llegó el día Aún falta Menciona alguien Por supuesto que aún falta Pero cada vez estamos más cerca Ahora Escucho la voz de las mujeres Cuando dicen que sentirme libre está bien Que puedo ser lo que yo quiera sin temor Hoy tengo miedo Pero tengo ganas de luchar Qué fortuna no ser parte de la estadística diaria Pensaba al tomar su bolsa y salir De reojo vio su silueta y dudó del largo de la falda ¿En realidad debería sentirme afortunada por eso? Reflexionó mientras las miradas lascivas de quien parece no haber visto nunca Las piernas de una mujer Le pedían que corriera Corrió sabiendo que su vida, como la de muchas otras Escapa a ser una cifra más Hice frente a las voces que me demeritan Que me juzgan por ser mujer A través de los años Mis manos crearon y realicé mis deseos Acallé a quienes me relegaron al papel de musa Al demostrar que era capaz de todo Tejiendo junto con otras mujeres una nueva realidad para el arte Donde cabremos y crearemos todas Sin excepción Me dijo que le gustaba Pero que le gustaría más si fuera delgada No tan alta y de cabello lacio No volví a salir con él Me dijeron que me quedaría sola Si estar con alguien significa no ser yo Prefiero volar sola No supe cómo lo conseguiste ¿Cómo fue que llenaste con tus cosas mis cajones? Tampoco noté cómo lograste ocupar cada momento de mi día Pero si estamos en medio de una pandemia Que solo da cabida a la muerte y a la distancia A pesar de estar tan cansada Este líquido que emana de mis senos Me recuerda que he de alimentarte Que te amo Desde el día en que dentro de una tina En la sala de mi casa Te traje al mundo En tu mirada, hijo Hay lugar para la esperanza Nació frágil No pensaron que lo lograría Y le encomendaron a la Virgen Se aferró a esta vida Y lo logró Convirtiéndose en madre de cuatro Una gran abuela Y la mejor consejera Su corazón no resistió más Y con su partida Dejó un gran dolor Pero su amor vive Y resiste dentro de los corazones que tocó Y le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.